Hola, hola, AceQ del Empresario Online. En este video voy a estar respondiendo una pregunta que me hacen mucho, es ¿Qué categoría vendo en Amazon o eBay productos hay? O ¿Qué categoría se vende bien? Me hacen mucho esa pregunta. Bueno, y en este video voy a tratar de ayudarte a responder o darte mi perspectiva acerca de esta pregunta allí o de ese enigma que me preguntan mucho. Así que no te puedas perder este video. Bueno, como dije antes en la presentación, la idea en este video o la principal idea es ver qué productos podemos vender o en qué categoría podemos vender. Sí, cada vez que me hacen esta pregunta, yo siempre comento que realmente todas las categorías que están disponibles para vender en Amazon e eBay se venden, obtienen venta. Eso es una realidad porque si no, no existirían esas categorías ahí dentro de estas plataformas. La diferencia va a estar es que qué producto vendes tú específicamente dentro de estas categorías. Primero, déjame decirte que mi recomendación para ti es que si tú tienes alguna experiencia en algún nicho, por ejemplo, no sé, no sé, yo he trabajado de ingeniero informático, por decirte algo. O he trabajado en IT, o he trabajado como veterinario, o no sé, he trabajado en ayudante de eventos, o he trabajado de chef, he trabajado de chef. Cualquier experiencia que tú puedas tener previamente, eso también te va a ayudar a la hora de vender productos. Porque tener ese conocimiento de haberte desempeñado en esa área, en ese nicho, allí tú vas a poder identificar buenas marcas, buenos productos, necesidades que tienen este tipo de personas allí que hacen este trabajo. Y puedes plantear diferentes soluciones a través de los productos o la oferta también que tú hagas, también ya sea en estas plataformas como Amazon o eBay. Entonces va a ser muy importante esto. Entonces yo definiría la experiencia como el factor más importante que tengas. Además puedes ligar esto o vamos a llamarlo, con penetrar un poco con lo que te guste a ti también. Porque a veces si a nosotros nos gusta mucho un área, tenemos esa experiencia, ¿no? Porque estamos dispuestos a invertir mucho tiempo, muchas horas, mucho trabajo de investigación. Porque nos gusta, nos entretiene estar dentro de ese nicho, ¿no? Yo por ejemplo, te voy a comentar mi ejemplo. A mí me gusta mucho la electrónica, la tecnología. Me desempeñé en este ramo también, automatización, control, networking, redes y todo esto. Entonces también como era mi trabajo, era algo también que me gusta. Yo cuando comencé también a vender en Amazon, comencé en esa área. Los videojuegos también porque un hobby que tengo. Entonces, ¿por qué yo vendiendo productos a través de algo que yo, un área que ya yo me desempeñaba, que ya yo conocía? Eso me permitía a mí, por ejemplo, por decirte en el área de los técnicos. Si yo compraba una herramienta, por ejemplo, de cierta marca, era porque ya yo tenía esa necesidad. Me gustaba esa herramienta porque eran de buena calidad, tenían buen desempeño y de alguna u otra forma nosotros, por ejemplo, las personas que nos desempeñamos como, vamos a llamarlos como técnicos o implementadores. Nos gusta tener herramientas que sean de las mejores marcas, nos dan más prestigio también. Entonces, realmente es algo que a mí me gustaba, ¿no? Y además de eso, que las herramientas también, para este caso de las mejores marcas, te duran más, tienen mejores desempeño, ¿no? En lo que tú tienes. Entonces, por lo tanto, tu inversión está bien hecha, ¿no? Entonces, nosotros sabemos eso. Entonces, eso lo sabía yo porque me estaba desempeñando en esa área. Y esos fueron los productos que también comencé a vender. Igualmente, en el área de videojuegos, ¿no? Pero yo te recomiendo, si tú tienes esas dos, vamos a llamarlos esos dos campos, la experiencia y lo que te gusta, tratar de conjugar esos dos y ofrecer productos y soluciones en estos nichos, porque eso te va a ayudar mucho. Y especializarte en un nicho. Yo siempre le comento a mis alumnos que uno de los errores que ya también pude haber cometido en esos principios es desempeñarme en muchos nichos, ¿no? Entonces, yo tuve que también, de repente, ingresé a nichos que yo no tenía experiencia, no conocía y tuve que aprender. Al día de hoy puede ser una ventaja porque conozco varias áreas, varias actividades, pero en ese momento me frenó mi escalabilidad o capacidad de crecimiento. No fue tan en ascenso porque tenía que conocer más en vez de yo especializarme en lo que yo más sabía. Por eso, mi recomendación al respecto a allí. Entonces, te voy a compartir un poco mi pantalla para mostrarte de alguna forma también qué nicho. En este caso, también me pidieron que viera un poco el nicho de las mascotas y todo esto. Entonces, bueno, voy a poder, voy a tratar de dar ejemplos. Esto es un video que estoy haciendo en tiempo real y todo esto no tengo nada programado. Porque, bueno, yo creo que siempre es la idea que llevarle a las personas también esa experiencia real que puedan tener, ¿no? Entonces, yo lo primero a la hora de si quiero vender un producto allí, yo lo que quiero buscar si el producto se vende o yo quiero vender productos que se vendan. Las dos formas o esa ingeniería inversa funciona en ambos sentidos. O yo busco productos que se están vendiendo en la plataforma. Bueno, en este caso de Amazon o que las personas están buscando comprar, también es importante, ¿no? Entonces, bueno, va a buscar un poco en este nicho. Las categorías que tú te puedes desempeñar, tú las mismas las puedes ver en las categorías que, en este caso, por ejemplo, que estudiando el ejemplo en Amazon ofrece Amazon, entonces yo puedo ver cada una de estas categorías que apliquen a la venta de productos, en este caso, ¿no? Como puede ser appliance que vende como electrodomésticos, art and craft que vende artículos como del arte, de dibujo, de manualidades de coser y este tipo de cosas. La categoría de baby, que vende artículos para bebés, libros, entonces yo puedo ver, en un principio puedo ver todas las categorías que me ofrece Amazon allí, que las clasifica a los productos y allí yo podría elegir una que abarque los aspectos que nombré antes, que es la experiencia que yo pueda tener o algo que también que me guste mucho. Y si combino esos dos, mejor. Entonces, bueno, voy a hacer este ejemplo con la categoría de PEG Supplies, que fue lo que me pidieron. Entonces, yo hago un ejemplo o hago una técnica que coloco un guión y coloco varios caracteres al azar también y ahí Amazon me muestra los más vendidos dentro de esa categoría. Luego, bueno, algunas cosas han cambiado acá en Amazon. Entonces, yo tendría que luego que refinarlo otra vez y buscar la categoría de PEG Supplies acá a la izquierda. A veces, si no sale la categoría a la izquierda, tengo que hacer algunas otras formas, algunas cosas u otras con el URL. También las capacitaciones que tenemos. Explico esto en detalle. Bueno, para no hacer este video tan largo, bueno, voy a obviar esa parte. Entonces, aquí Amazon me está mostrando los productos que más se venden dentro de esta categoría. Entonces, independientemente si yo voy a hacer los modelos de negocio que yo puedo hacer, que son revender un producto, ya sea buscándolo en las tiendas o buscándolo online o buscando un mayorista o yo lanzar mi marca en Amazon. Yo también puedo hacer cualquiera de estos tres modelos de negocio. Primero buscando acá en los que más se venden y luego yo buscar la fuente de donde yo puedo conseguir el producto. Entonces, por eso es importante también el conocimiento que yo pueda tener en cierto nicho. Porque también si yo, por ejemplo, voy a revender productos, yo puedo identificar buenas marcas que yo compré antes, que he comprado, que sigo comprando. Y yo vender esas marcas o buscar distribuidores de esas marcas para yo vender este producto en Amazon. Entonces, vamos a decir que yo veo, por ejemplo, este producto que se vende en Amazon. Entonces, lo que yo trato de analizar qué tantas ventas tiene este producto, qué modelo de negocio puedo hacer con este producto. Ya sea que yo se puedo contactar a la marca para comprarle productos al mayor y revenderlos en Amazon. O yo tengo que lanzar un producto similar en la plataforma de Amazon en base a la demanda que yo vea en este producto. Entonces, por eso yo digo que funciona de los diferentes modelos de negocio que nosotros podemos hacer en Amazon. Sí, actualmente yo te recomendaría en cuestiones de precio tratar de vender productos que valgan más, por lo menos, por lo menos 15 dólares. Trata de vender productos que valgan más de 15 dólares, porque si tú vendes productos que valen menos que esto, ves que la comisión acá de Amazon también te quita prácticamente el 50% de vender este producto. Y tú para ser rentable, para vender este tipo de productos que son, vamos a llamarlo de bajo valor, que tienen un precio bajo, tienes que vender cantidad. O tener una gama amplia de productos, estar en un nicho, equis por donde tú te desempeñes allí. Pero bueno, yo te recomendaría por una persona nueva vender productos que al menos valgan más de 15 dólares. Entonces, bueno, yo puedo analizar este producto, luego viendo el modelo de negocio que puedo hacer. Yo en mi experiencia sé que, bueno, que de repente este producto sería un producto para yo lanzar bajo mi propia marca. Entonces, acá ya yo me iría al fabricante, ya sea si yo lo puedo mandar a hacer en mi país, ya sea diferente en el país que yo esté hoy, buscar las alternativas más conocidas como China, Vietnam, India, que son los más conocidos. También depende del nicho del producto. Puede ser que un país sea mayor productor de X producto, ¿no? Por lo menos en productos electrónicos, bueno, sabemos que China es uno de los líderes a la hora de la producción allí. Pero sí, si por la característica del producto y la misma experiencia que yo pueda tener, bueno, de repente, si el consumidor que yo quiera, que en este caso pudiera ser yo mismo, el ejemplo que yo te comenté antes de la herramienta, que si quieres algo de calidad, que de repente esté bien hecho o las personas compran algo, por lo menos hay muchos productos que las personas, por ejemplo, en Estados Unidos quieren que sea hecho en Estados Unidos. Bueno, entonces yo buscaría un fabricante en ese país y podría vender el producto a un mayor valor, o sea, un mayor costo y darle más valor también al cliente. Y es lo que está buscando algo de calidad. No importa que el precio sea un poco más alto de lo que está en el mercado, pero el cliente valora eso y no tanto de venderlo más económico. Yo siempre comento también que a veces si yo lanzo, por ejemplo, un producto bajo mi marca y lo que estoy compitiendo es solamente en precio, mi producto no da tanto valor, si no es igual a los demás, realmente este producto puede caer en cualquier momento, porque realmente nosotros al principio cuando estamos comenzando no tenemos una gran cantidad de dinero, no podemos invertir mucho en el dinero, en la cantidad de productos que compramos. Por eso que cualquier persona que tenga más dinero que nosotros va a poder obtener un mejor precio del producto, entonces va a poder bajar el precio del producto y eso no va a hacer que nosotros vendamos menos. Entonces yo competencia por precio trato de no hacer, sino que también darle más valor, más calidad al cliente. Es lo que lo que trata de hacer con los productos que la lanzó bajo mi propia marca. Entonces para este ejemplo, bueno, yo podría coger este producto y ya analizaría el mercado de este caso de láser de puntero para más que todo enfocado al nicho de los gatos. También vemos que esto es algo de muy de nicho, no es un juguete electrónico también para gatos, no? Entonces de acuerdo al conocimiento, como dije que yo pueda tener antes los gustos que yo pueda tener. De repente si yo tengo una mascota y veo y yo he sentido la necesidad de crearle una distracción a mi mascota, son ideas que se me pueden ir ocurriendo o mejorar un producto ya existente a la hora cuando lanzo un producto bajo mi marca sería lo ideal. Y si yo quiero revender productos, busco lo que digo marcas de productos, por lo menos un producto que se pueda revender acá. Bueno, en este caso es una pasta. Yo no conozco bien este nicho, así que bueno, es algo nuevo para mí. No sé exactamente qué es este producto, pero parece como algún medicamento o algo así del producto. Pero puedo ver que varias personas a través de este gráfico de equipa, que también tenemos un gráfico de equipa de cómo analizar esto en el canal. Veo que varios vendedores han vendido este producto siquiera ahorita van a 29, 29 vendedores. Entonces yo lo que haría acá es ir o podría comprar este mismo producto en Amazon. Le veo, le veo en su caja, en su empaque. Veo quién lo fabrica, quién es el laboratorio, por lo menos este dice Medfarmes. Y como ves ahí aparecen los contactos también del fabricante. Y trato de contactar a este fabricante para yo comprarle ese producto al mayor y distribuir ese producto en este caso en Amazon. Entonces son las ideas de productos que yo pudo buscar y los modelos de negocio que yo pudo hacer. Igualmente yo podría hacer lo mismo en Ebay, pero ya en Ebay cuando yo ya tengo ciertos términos de búsqueda o ciertas palabras claves esenciales para buscar allí. O simplemente por ejemplo me puedo ver PEDEX o vamos a poner KPOINTER por decir algo. Que fue el ejemplo que vimos antes. Ya en Ebay, en Ebay yo lo veo un poco menos factible para las personas que quieren hacer el modelo de negocio de marca privada. Para este modelo de negocio yo creo que es mejor Amazon, es mi pensamiento o es mi opinión al respecto. Y luego tú llevar eso que ya hiciste en Amazon a Ebay, no hay ningún problema. Pero en principio en Ebay tú ves como que productos que se venden más, vamos a llamarlos genéricos, sin marca. Entonces eso también para que tengas esto en cuenta. Aquí también me puedo ver algunas ideas que puedan tener el puntero. Como que tenga un magneto o un imán atrás para que se pegue ahí a las cosas. Entonces fíjate que yo puedo si quiera de alguna u otra forma comprar un producto similar que venden en Amazon en Ebay. Y bueno, por ejemplo este en Ebay ponte que lo vendan en 3.5 dólares que más o menos lo estamos viendo. Y puedo obtener algo de utilidad allí. No vendiendo exactamente este producto pero de alguna u otra forma podría comprar un producto similar y tratar de lanzarlo en Amazon. Entonces ahí más o menos voy obteniendo esos costos allí. No es exactamente de comprar este producto en Ebay y venderlo en este listado. Sino que tienes que crear un listado y hacer marca privada. Bueno, es un proceso un poco más complejo. Pero bueno, la idea que quiero dejar aquí en este video es dónde conseguir o cómo ideas de producto que tú puedas vender. Entonces acá en Ebay, en el caso de Ebay me voy a los sold items. Que son los productos vendidos en este nicho y puedo ver que es un producto que se vende, que se está vendiendo. Si quiera, hoy es 11 de enero y veo fecha del 10 de enero que ha obtenido ventas el día de ayer. El día de ayer se vendió otros productos muy similares a esos se han vendido, ¿no? Entonces fíjate también que de repente no hay una marca también predominante en este mercado. Entonces bueno, yo también podría vender o son ideas de productos, en este caso del nicho de la mascota, que podría también vender en Ebay. Otra estrategia final que te quiero dejar en este video es que también uso una herramienta que se llama Helium 10. Entonces con Helium 10 al principio cuando quiero buscar algún producto allí o alguna idea de producto, coloco una palabra clave como puede ser, vamos a decir pets. Vamos a decir pets y comienzo y comienzo una búsqueda y me va a buscar palabras, esta misma palabra y palabras relacionadas a este keyword y eso me va a dar ideas de productos que yo puedo vender en base a qué, en base a la demanda que pueda tener esta palabra, ¿no? Entonces en este caso lo hice un poco amplio, un poco brutal, que la palabra pets es mascota, ¿no? Entonces no está específica un producto, pero acá me da idea, por ejemplo, de los productos tops bajo este criterio de búsqueda y acá me va buscando el search volume de las palabras, por ejemplo, que son las búsquedas mensuales que pueda tener un producto en Amazon o un cierto nicho, por lo menos aquí me dice water dispenser for dogs, o sea, el dispensador o la taza para ponerle el agua a los perros es un término muy buscado en Amazon, 10.000, o sea, que al menos como 10.000 personas aproximadamente buscan este producto o colocan esta palabra o estas palabras en Amazon y para dispuestas a comprar este tipo de producto, ¿no? Entonces a raíz de eso yo puedo ver oportunidades allí, veo que es una palabra que está siendo buscada o un término que está siendo buscada, tiene un propósito que es comprar un dispensador de agua para los perros y a partir de allí yo puedo ya investigar qué productos pudo vender, ya sea como dije antes, haciendo los diferentes modelos de negocio que yo puedo hacer, que es revender un producto o lanzar un producto bajo mi marca. Simplemente si yo voy a vender un producto, buscaría un producto de alguna marca reconocida o que de alguna forma esté obteniendo ventas, que se pueda vender, que yo vea que varios vendedores en el pasado han vendido ese producto y bueno, y trato de buscar la fuente que sería la marca, el fabricante o el distribuidor donde yo le pueda comprar estos productos y revenderlos en Amazon. O si no, bueno, busco idea de producto que yo pueda mandar a fabricar en China o en el país que sea y lanzar este producto en Amazon. Por ahí yo tendría que ver no solamente la demanda de este producto, sino la de todo el mercado, ¿no? Hacer un estudio más detallado. Pero bueno, básicamente lo que te quería explicar en este vídeo para aquellas personas que tienen dudas de qué productos, qué categorías, qué nichos vender en Amazon. Bueno, un resumen es que realmente yo creo que no va a importar la categoría si la categoría está dentro de estas plataformas como lo que te mostré, porque si está esa categoría allí es porque hay productos allí dentro que están obteniendo ventas, productos que se venden, que hay demanda de eso. Lo que va a marcar la diferencia es qué producto específicamente vendes tú y que tú valides la idea del producto que tú puedas tener con que se está teniendo ventas. Si las personas están comprando ese producto actualmente en Amazon o Ebay, a qué precio le están comprando, a qué precio le puedes conseguir tú, ¿no? Y si tú vas a lanzar un producto bajo tu marca, qué competencia puedes tener, qué puedes mejorar de la competencia allí y cómo puedes dar mejor, más valor a lo que ya está vendiéndose actualmente. Entonces, estos son los aspectos básicos que te quería dejar en este vídeo. Espero te haya podido ayudar, que estoy seguro que sí, porque si es una persona que está buscando ideas y no sabe exactamente qué vender, estas herramientas o esta forma de buscar, puedes ver que puedes obtener ideas. Sí, es un proceso que lleva tiempo. Muchas personas quieren que van a conseguir un producto así de la noche a la mañana. No es así. Actualmente hay más vendedores, hay más demanda allí, pero también cada día se crean más productos, por lo cual hay más oportunidades. Pero tú tienes que ser diligente, tienes que ser constante, tienes que invertir tiempo allí, conocimiento en hacer estas estrategias, estas prácticas y poco a poco vas a encontrar productos. Por eso también te digo que si ya tienes una experiencia, si conoces un nicho, te gusta un nicho, eso te va a ahorrar más tiempo porque tú siquiera vas a ver un producto o una marca y te va a hacer clic rápidamente. Entonces allí vas a poder ahorrar más tiempo. Así que bueno, esto ha sido todo. Esto es por este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.